En Zapopan, donde la inequidad social es una realidad intolerable, son necesarias las políticas públicas que favorezcan a quien emprende negocios, especialmente si se trata de mujeres, pues la importancia estratégica para la economía local se suma a justicia para el sector más grande de nuestra población, afirmó Abel Salgado, candidato a presidente municipal. Por ello, tenemos claro que debemos ofrecer estímulos fiscales a las empresarias, licencia gratis por el primer año a quien abra un nuevo negocio, promover a Zapopan entre inversionistas nacionales e internacionales e impulsar la marca Zapopan para que lo producido en nuestro municipio se posicione. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.